Marta, Marta exponía que esto es un espacio de autoindagación y parece extraño que sea un espacio de autoindagación. Pero si partimos de esta base, si partimos de la base de la autoindagación, podemos empezar a darnos cuenta de algo muy elemental. A ver si lo puedo expresar de esta manera. No tienes la capacidad de comprender aquello que no te abres a comprender. Por una simple razón. Los pensamientos que tú piensas ahora responden a una comprensión que tú ya tienes. Acerca de la vida, de lo que es ser un ser humano, acerca de lo que eres tú como hombre o como mujer, acerca de lo que es para ti el dinero, la cultura o la religión. Ese nivel de comprensión que tú tienes ahora, ese set, ese contexto de comprensión que tú tienes ahora mismo, es el set desde el que tú piensas. Y como aún comprendemos a través de lo que pensamos, si tú comprendes esto y piensas esto, comprendes esto. Si tú comprendes esto, piensas esto desde lo que comprendes, comprendes esto. ¿Qué significa? Algo que es muy valioso y muy importante empezar a darse cuenta. Que a través de mi forma de pensar preconcebida, no puedo concebir cosas distintas. Incluso si yo me experimento a mí cambiando, me experimentaré cambiando desde mi comprensión previa. Los pensamientos que yo pienso acerca de mí estoy cambiando, proceden de un cambio que yo ya comprendo. Por eso percibo el cambio, porque lo comprendo. Si no lo comprendiera, no lo percibiría. Me sorprendería. ¿Me acompañaron hasta aquí? Pues empezamos la autoindagación. Bienvenidos a la autoindagación. ¿Qué significa autoindagar? Significa que tú miras en ti y comprendes o descubres cosas que ahora mismo no tienes la capacidad de comprender. Pues eso es fascinante. A todo niño o toda niña de edad temprana, eso le resulta fascinante. Fascinante. Fascinatentísimo. ¿Por qué? Porque significa que mi punto de vista a través del cual comprendo todo lo que me rodea está mutando, se está transformando y me aporta una información completamente distinta a la que yo tenía previamente. El otro día estaba escuchando a una persona que habla sobre organizaciones exponenciales. Es un entendido, un erudito de esa materia. Escrito bestsellers y fui a escucharle. Qué increíble su mentalidad. Porque empezó a aportar información y conocimiento. Información y conocimiento. Pero no tenía ningún interés, pero absolutamente ningún interés en que esa información fuera escuchada o fuera valiosa. Ninguno. Él solo volcaba lo que sabía. ¡Pup! Y al volcarlo esperaba una interacción de lo que sucedía allí a través de las personas que escuchábamos. ¿Qué significa? Que nada de lo que decía lo retenía. Nada de lo que decía lo retenía. ¿Te imaginas pensar algo acerca de algo y no retener esa idea? Eso es una de las formas inteligentes que la mayoría de seres humanos está por descubrir. Una forma de inteligencia podría ser aquella con la que tú sueltas lo que sabes y lo que piensas más rápidamente. Podría ser una forma de inteligencia. ¿Cómo se mide eso? No lo sé. Cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la autoindagación, te das cuenta de que no sabes muchas cosas. Pero darte cuenta de que no sabes muchas cosas también es una característica de la inteligencia muy poco conocida. El que más ignora, más inteligente es. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Algunos de ustedes ignoran alguna cosa, ¿no? ¿Algún nivel de inteligencia tendrá entonces? Me acompañaron con esto. Nosotros valoramos lo que sabemos, le damos mucho valor. Lo que yo sé. Porque lo atesoramos, lo poseemos. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo sé, defino el escenario. Y al definir el escenario, al definir lo que significa familia en base a mi significado de familia, entonces puedo empezar a basarme en algo cuando en realidad no comprendo nada. ¿Alguna vez les ha ocurrido que ante una situación han sacado una conclusión? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Una persona? Debe ser de Barcelona del Norte. ¿Sí? Estos venimos del sur. Sur-suroeste. Entonces, permítanme que le hable un momento a esa persona. ¿Has visto el proceso mental que tú haces, que tú realizas para llegar a una conclusión? ¿Te has dado cuenta que la conclusión que generas nunca está basada en lo que sucede, sino en lo que piensas que sucede? Pues menuda conclusión, ¿no? ¿Cómo puedo yo sacar una conclusión con la que basarme si la conclusión con la que me baso viene de mis pensamientos previos a lo que sucede? ¿Significa que no estoy concluyendo nada acerca de lo que sucede, sino que concluyo solo acerca de lo que yo ya sé antes de que sucediera eso? Comprensión cero. Sensación de comprensión total. Total. Ah, ¿qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho esto? Ah, ya está. Ahora sí lo comprendo. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Fatal? La comprensión tiene que llevar a la sorpresa, tiene que llevar a la transformación, tiene que llevar a la paz, tiene que llevar a la alegría. La comprensión tiene que llevar a ese espacio. Si no te lleva a ese espacio, no estás comprendiendo. Estás sabiendo lo que tú ya sabes. Le llaman, ¿alguno de ustedes recicla el aceite? En plan, uy, qué patatitas fritas me he hecho, reciclo el aceite para la tortilla. Y luego viene la tortilla con el mismo aceite y uy, qué aceitito, y lo reciclo para así. Pues eso es nuestro sistema de pensamiento. A la quinta vez que piensas la misma cosa, no sienta bien. Se indigesta. ¿Sí? No es aceite limpio, para que nos entendamos. ¿Sí? No lubrifica bien. ¿Sí? Está sucio. Tiene, ¿cómo se llama esto? Partículas requemadas. ¿Sí? Entonces vienes a las seis y media de la tarde, te pasa una cosa y no estás viviendo eso. Estás viviendo las setecientas cosas que has vivido refritas en tu cabeza y las interpretas en base a ese aceite refrito, que además está quemado, que he echado humo, que flipas, y te pasa esa cosa y no vives esa cosa. Sino que, sí, ¿les ha pasado alguna vez que a las seis y media de la tarde sucede una cosa y otro te dice, pero si solo te ha dicho esto? Pero no te está diciendo esto, porque eso se acumula a las setecientas cincuenta veces que te ha dicho a lo mejor esa persona o las trescientas y cuatro que te has encontrado durante la semana. ¿Alguna vez te ha pasado que ha sucedido algo y has reaccionado inmediatamente cuando un suceso normal? ¿Alguna vez, lo voy a decir, ¿alguna vez te has cabreado profundamente por un semáforo en rojo? Le llaman el efecto de la luz roja. Tiene un efecto sobre el ser humano civilizado tremendo. Se pone la luz roja y ¡uh! Nos da un cabreo tremendo. Nadie se da cuenta de que detrás de ese proceso hay un proceso personal de una comprensión. Hay un proceso personal de una comprensión. Una comprensión que no comprende nada. ¿Se imaginan empezar a darse cuenta de que todo lo que concluyes... No. Podríamos seguir concluyendo sin desempeñar el papel de llevar a cabo una conclusión que no es cierta. ¿Se imaginan cuántas cosas nos ahorraríamos de esas que no nos gustan? ¿Te imaginas darte cuenta de que cada vez que sacas una conclusión, esa conclusión no es conclusiva, sino que es una tentativa? ¿Te imaginas eso? ¿En lugar de concluir, ha pasado esto, se transforma en, a lo mejor ha pasado esto? ¿Te imaginas esto? Ahora observen, vamos a llevar a otro extremo. Imagínense, por un momento, que ustedes tienen una conclusión acerca de ustedes mismos. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez han sentido algo y han concluido que eso era tristeza? ¿Y al concluir que eran tristeza han concluido que no debía de sentirse? ¿Alguna vez han hecho esa conclusión? Ahora imagínense que no es una conclusión, sino que es una posibilidad y una tentativa. Esa tristeza estaría abierta a todas las posibilidades y, por lo tanto, no tendrían que atentar contra sus sentimientos para llegar a sentir algo que no están sintiendo. Déjenme entrar en la autoindagación que todavía no he entrado. ¿Te imaginas darte cuenta de que solo conoces cuando realmente te descubres? Cuando tú te descubres a ti mismo, entonces conoces. Voy a expresarlo de esta manera. Imagínate que tu pareja te abandona y tú sacas tu conclusión. Vale, perfecto. Esa conclusión que sabe acerca de lo que ha pasado. Cero. Pero si tú usas esa separación, vamos a llamarlo por su nombre, me han abandonado. Para autoindagar y descubrirte, te estás transformando. Y ese abandono pasa a tener un sentido. De hecho, ese abandono deja de ser abandono y pasa a ser una oportunidad. Ustedes se imaginan que... ¿Hoy me vas a abandonar? No, no, todavía no. No puedo autoindagar la sensación de abandono. No puedo indagar la sensación de soledad. No puedo autoindagar la sensación de que pobre de mí, me han dejado por el del gimnasio. No puedo indagar con estos pensamientos. No puedo oler mi refrito todavía. Tengo que esperar una cocción más. Estoy bromeando todo el tiempo. Cada vez que llevo mi mente a lo concreto o a los ejemplos concretos, por favor, estoy bromeando. Porque ustedes son capaces de llegar a casa y hacer algo para que les abandonen. No es necesario. Pueden autoindagar en la sensación de sigo con este, sigo con esta. También autoindagar allí es interesante, pero no vamos a entrar allí. Hay personas que escuchan esto y lo aplican de una manera que no quiero entrar a describir, pero es un tanto extraña. Es un tanto extraña. Autoindagar. Autoindagar es paradoja. Cuidado. ¿Vamos? Cuando tú tienes un nivel de comprensión, tú piensas lo que piensas a través de ese nivel de comprensión. Si tú autoindagas de ese nivel de comprensión, que te autoindagarás el mismo nivel de comprensión. Conclusión, cero patatero. ¿Vieron eso? Muchas personas como... Ah, ya he comprendido. Ya pienso que sé lo que es la autoindagación. Voy a autoindagar. ¿Y qué autoindagan? Nada. Porque no se sumergen a sí mismos a un espacio interno, lo voy a volver a decir, de absoluto desconocimiento, de ignorancia. Indagamos en lo que sabemos, indagamos en lo que vemos, indagamos en lo que conocemos. La autoindagación es aquello que te permite mirar donde tú no ves o donde tú no quieres ver. ¿Alguna vez te ha pasado una situación en tu día que has sentido algo que no has querido sentir? ¿Alguna vez ha pasado algo en tu día que no has querido vivir? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Tú también otra vez? ¿Sí? ¿La de Barcelona del Norte? En Barcelona del Norte debe haber un triángulo extraño. Es fascinante ver esto. Autoindagar significa usar tu conciencia para descubrir lo que no sabes. Pero antes tienes que darte cuenta de que no lo sabes. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. ¿Puedes mirar un momento todo lo que sabes acerca de la familia? Vamos a empezar. ¿Todo lo que sabes acerca de la familia? ¿Lo tienes ya claro? ¿Sí? Eso es pura ignorancia. ¿Qué más? Acerca de tu cuerpo físico. ¿Puedes mirar todo lo que sabes acerca de tu cuerpo físico? ¿Todo lo que conoces? ¿Lo puedes ver? ¿Todo lo que conoces acerca de tu cuerpo físico? Eso es pura ignorancia. ¿Qué más? ¿Acerca de qué? ¿Acerca del calentamiento global? Vamos. Este me encanta. ¿Has visto todo lo que sabes acerca del calentamiento global? Pues eso es pura ignorancia. Porque cuando lo sabes, se transforma. Si no se transforma, es que no sabes. Me acompañaste hasta aquí. Es así de simple. El conocimiento humano, cuando es descubierto, tiene un potencial que, obviamente, quien no ha entrado en ese espacio, no conoce. Solo conoce sus límites, sus limitaciones y la propuesta mental constante que genera su conocimiento. ¿Por qué? Porque la autoimagen que yo tengo de mí mismo, lo que yo sé de mí mismo, es lo que genera mi comprensión de mí mismo. Y es el lugar desde donde yo me pienso a mí mismo. Fíjense. Y ahí estás tú, cuando yo te miro y te pienso. Vamos a seguir avanzando. Autoindagar. Autoindagar. Mirarme. Oh, vamos a hacer eso. Autoindagar. Mirarme. ¿Puedes mirarte un momento? Mírate. ¿Puedes mirarte un momento? ¿Puedes atenderte? ¿Has visto que cuando tú haces el gesto de atenderte, atiendes algo de ti? ¿Lo has visto? ¿Han hecho ese gesto? Sí. ¿Lo volvemos a hacer? ¿Puedes autoindagar? ¿Puedes mirarte, por favor? ¿Puedes mirarte a ti? ¿Estás listo? Eso no eres tú. Por eso cuando autoindagamos y nos miramos a lo que miramos, no es nosotros, no nos vemos. Adelante, pasen. ¿Podemos jugar con esto? Porque estamos autoindagando. ¿Podemos jugar? Sí. Voy a sacar una conclusión. Estamos autoindagando. Con la cara de contentos que hacéis, habéis llegado tarde, porque habéis tenido un buen momento, no vamos a entrar allí, y ay, 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 se ha hecho tarde. Esta es mi conclusión. Posibilidad de que sea acertada. ¿A que ahora lo entienden? ¿Puedo usaros? ¿Puedes decirme tú? Porque claro, vamos a encontrarnos dos versiones, seguramente. Pero no entraré mucho, ¿eh? ¿Tú has localizado la causa por la que has llegado a la hora a la que has llegado? ¿Has localizado la causa, ya? Sí. Y la causa es... Hemos salido tarde. Hemos salido tarde. Escueto no me explica por qué, ¿sí? Por lo tanto, observen, observen, observen. Con mi poca información, automáticamente, mi mente se siente vacía. Al aportar poca información, mi ignorancia es muy obvia. Cuando la ignorancia se hace obvia, la conclusión va a saco. Entonces empiezo a concluir y le miro y empiezo a monitorizar su sonrisita. Hemos salido tarde. Y empiezo a generar una información que no existe para generar una conclusión que tape mi ignorancia. Y yo ya sepa, nada. Nada. Pero oye, me voy a la cama tranquilo. Porque saca una conclusión tremenda, ¿sí? Ahora, vamos a ver. La versión femenina de la cosa. ¿Tú has visto la causa por la cual has llegado a la hora que has llegado? Bueno, sí. Hemos salido justitos de tiempo y hemos encontrado bastante tráfico. Vale, hemos salido justitos de tiempo, justitos de tiempo. Tarde, justitos de tiempo. Son dos cosas distintas. Yo saco conclusiones distintas. Justitos de tiempo es que, bueno, ha ajustado, ha ajustado. Tarde es tarde. Ya empiezo. Son informaciones distintas. De conclusiones distintas. Os sigo usando, ¿eh? Qué bueno que hayáis llegado a esta hora, ¿eh? Entonces, hemos salido justitos y hemos encontrado mucho tráfico. La conclusión es, maldito tráfico, ¿sí? Pero hay muchas conclusiones, haber salido antes. ¿No? Hay muchas conclusiones. Pero cada vez que yo saco una conclusión, ahora, si usamos la teoría de la autoindagación, bienvenida a conclusión. ¿Por qué? Porque a través de la conclusión puedo conocer al conclusidor. ¿Quién está sacando todas estas conclusiones? Un conclusidor. Si puedo, si veo pasar una conclusión, ¡mírala, mírala, mírala! Ahí veo una conclusión. Y puedo tomar un momento la conclusión y estirar el hilo para atrás. A lo mejor encuentro al conclusidor. Si encuentro al conclusidor, puedo deshacer todas las conclusiones que el conclusidor se ha autoconcluido. Si puedo desconcluir al conclusidor, le liberaré de un sistema de pensamiento que, en lugar de concluir, lo que hace es disimular su ignorancia. Los niños y las niñas pequeños no disimulan su ignorancia. ¿Por qué? Porque están totalmente entregados a la ignorancia. ¿Por qué? Porque saben que es el potencial de su sabiduría. Ignorar aquello te permite conocerlo. Ignorar aquello te permite conocerlo. ¿Concluirlo? 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 No. Entonces, ¿me permitís jugar con esto? No habéis llegado a la hora que habéis llegado por lo que habéis concluido que habéis llegado. Es un juego que podemos permitirnos. Seguro que la causa es distinta. Y ahí es donde uno se atreve a mirar. Si yo creo que estoy aquí porque he llegado justito, he salido justito de tiempo o he salido tarde, ya no me pregunto nada más. Ya está. Ya espero que el contexto me hable y me diga. Pero si yo estoy aquí y me doy cuenta de que esa conclusión es una opción, sigo abierto, sigo abierto a descubrir qué está sucediendo en realidad. ¿Me permiten seguir jugando? Si lo miramos desde aquí, ahora mismo, si somos honestos, si dejamos de concluir, ¿cómo sabemos que ellos han llegado antes que nosotros? Perdón, después que nosotros. ¿Cómo sabemos que ellos han llegado después que nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Yo solo lo puedo saber si uso mis recuerdos. Y mis recuerdos son conclusiones también. Vamos, entramos allí. Oh, esto me encanta. Claro, porque se desmonta todo el tinglao que te has montado. Estiras esto y se desmonta la piñata. Y esta piñata no tiene juguetitos de regalo. Viene vacía. Vamos con ello. Cuando tú miras a lo que ha sucedido esta mañana a las diez y media, tú no estás mirando a lo que ha sucedido. Estás mirando a un recuerdo. Ese recuerdo no es lo que ha sucedido. Es lo que tú has concluido que ha sucedido. Por lo tanto, estás viviendo en base a tus conclusiones que no conocen lo que sucede, sino que tapan la ignorancia de no saber lo que sucede. Sigo avanzando. No, esto es muy interesante. Oh, he venido a autoindagar. Vamos a autoindagar. Si seguimos hoy te indagando, ¿dónde llegas? A darte cuenta de una cosa crucial que el ser humano no se plantea hoy en día y que es básico para la felicidad. Es básico. A darte cuenta que no sabes quién eres. Que sí, que lo has concluido muy bien, pero no tienes ni idea de quién eres. Porque todo lo que tú sabes acerca de ti no procede de este instante mientras lo estás siendo. Procede de un instante presente, recordado, concluido, imaginado. Porque son imágenes mentales. Imagínate que yo me sintiera presente aquí emocionalmente en función de lo que recuerdo que ha pasado hasta llegar aquí. Lo que sentiría no sería coherente a lo que está pasando, sino a lo que recuerdo que ha pasado. Por lo tanto, al sentir lo que siento, me sentiría mal. No por lo que siento, sino porque sería incoherente con lo que está sucediendo. Nadie salta de alegría de la silla. Estoy diciendo que si te sientes mal, no pasa nada. Es que estás incoherente. ¿Qué significa que no sabes nada? Para muchas personas eso es sentirse peor. Y algunos de ustedes que vienen por primera vez están empezando a pensar, hostia, me han dicho que iba a una charla que iba a salir motivado, motivado. Pero a este paso ya estoy sacando unas conclusiones de la charla que no favorecen para nada el proceso emociosico-mental que he venido yo a buscar aquí. Pero ahora observa, ¿qué has venido a buscar aquí? ¿Qué has venido a buscar aquí? ¿Qué se te puede dar a ti que no conozcas ya de ti? ¿Qué se te puede dar? Porque si se te da algo distinto, lo vas a entender como tú lo entiendes y por lo tanto no se te habrá dado nada. Y si lo que se te da es lo que tú descubres en ti, tampoco se te habrá dado nada porque lo descubres en ti. Ahora sí les puedo decir, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos a la charla. Te imaginas tener al lado, tú vas en el autobús y tienes al lado a alguien que hace y tu conclusión es coronavirus. Conclusión, coronavirus. Si empiezas un protocolo de esterilización, compactación del cuerpo humano, cierre de los poros, de todos los poros, con ganas de preguntarle si ha estado en China, pero no lo haces porque si te responde te tira el gorón la virus a la boca. Lo primero que haces es movimiento de reojo a ver si tiene los ojos rasgados. No los tiene rasgados. A eso me refiero. No les he dicho que si al lado tose, se pongan, oh, ¿qué pasa? ¿Cómo he ido por China? No les he dicho esto. No les he dicho esto. Nada de lo que estoy diciendo, atención que esto es muy importante, nada de lo que estoy diciendo conlleva una conclusión. En el momento en el que tú concluyes algo acerca de lo que yo estoy diciendo, tú te estás contando lo que estoy diciendo yo. Yo no estoy diciendo lo que tú estás concluyendo que yo digo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Esto es importantísimo porque si tú tomas esto que acabas de escuchar y lo aplicas a tus conclusiones de tus rupturas parejiles, llaman exparejas, empezarás a darte cuenta que siempre has roto por una conclusión. Siempre rompes un proyecto, huyes de una situación, te alejas de alguien por una conclusión. Y yo no digo que no concluyas, sino que cuestiones lo que concluyes. Porque a lo mejor no se ha concluido y tú lo concluyes porque tu conclusión te dice que ya se ha concluido. ¿Te ha pasado alguna vez? Has estado en el auditorio, en el plazo de la música, escuchando una sinfonía y tú concluyes que se ha terminado y te quedas solo aplaudiendo. porque es un silencio de la sinfonía que sigue... ¿Te ha pasado alguna vez? A veces hay composiciones con muchos silencios y si tú no las has escuchado nunca, suele pasar que en medio de la... Sí, en el momento... Claro, para un compositor el silencio es... Es belleza. Por eso está el silencio. En medio de su melodía. Forma parte de su creatividad. Y cuando... ¿Sí? Eso sucede en nuestro día a día casi constantemente. En nuestros procesos psicológicos casi constantemente. Ni tan siquiera esperamos a que se termine lo que está sucediendo que ya estamos concluyendo. Ya estamos concluyendo. Por ejemplo, ahora imaginemos que una persona se levanta y baja por las escaleras. Levanta las manos como aquí estoy yo, saluda, mira, imaginemos que hace todo esto y se vuelve a saludar y se va buscando una puerta que es la de salida, emergencia, vuelve... Sí. Está tocando. Sí. Sí. Imagínense que yo tengo que sacar conclusiones de lo que está haciendo. Y alguno habrá pensado ¡Ah! A este lo han pagado, es el actor. No lo conozco. No sé quién es. Pero ya tengo una conclusión que me está diciendo pues ya verás cuando entre. Porque eso es lo que tienen las conclusiones. Cuando tú concluyes para atrás no te das cuenta de que estás concluyendo para adelante. ¿Por qué? Porque el pasado y el futuro son la misma cosa. ¿Entramos en esto? Entramos en esto. Vamos allá. Cuando tú piensas a un recuerdo, ves una imagen en tu mente. Cuando tú piensas lo que pasará mañana, ves una imagen en tu mente. Las dos son la misma imagen en tu mente. A una le has dicho tú para el pasado, tú para el futuro. Esa decisión... El pasado es pasado porque tú lo decides y el futuro es futuro porque tú lo decides. Y tú lo decides cuando son imágenes mentales. El cerebro... ¡Oh! ¿Voy? Voy. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre pasado o futuro. No la tienes y se la tienes que determinar tú. Cuando tú ves la idea, tú tienes que hacer un proceso cognitivo que dice eso es pasado, eso es futuro. De verdad que no le he pagado, ¿eh? Se lo prometo. Entonces, entonces, cuando tú tienes un pensamiento imagen en tu mente y tú dices eso es pasado, no se mueve del presente. Cuando tú piensas un recuerdo, lo que hice esta mañana a las 10, tú tienes una imagen en tu mente. Esa imagen en la mente no se mueve hacia el pasado, está en tu presente pensada. Y cuando tú dices y esto es lo que haré a las 12 del mediodía, no se mueve hacia el futuro, está en tu mente. ¿Sí? Está en tu mente. Tú estás decidiendo que esto es pasado y esto es futuro. Por lo tanto, cuando tú sacas una conclusión de tiempo, estás dividiendo en ese tiempo, pasado, futuro, que en realidad son la misma cosa. Esa es una conclusión que nosotros tomamos. ¡Voy! El futuro y el pasado es una conclusión. No existen. Es una conclusión. No voy a entrar mucho más. Sé que hay estudios científicos que se están adentrando en eso y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que es lo interesante, cómo el cerebro genera el tiempo. Eso es lo más importante. Cómo el cerebro, atención, genera el tiempo. Porque no sé si se han dado cuenta, pero la perspectiva que nosotros tenemos del tiempo responde a lo que nosotros conocemos del tiempo. Y lo que nosotros conocemos del tiempo responde a cómo nosotros pensamos el tiempo. Y cómo nosotros pensamos el tiempo y comprendemos el tiempo, responde a cómo lo percibimos. Y cómo lo percibimos, responde a cómo lo comprendemos. Y cómo lo comprendemos, responde a cómo lo pensamos. Y como lo pensamos responde a como lo percibimos. Pueden ver que no se sale de allí. Porque si yo percibo el tiempo lineal, lo comprendo lineal, lo pienso lineal, lo veo lineal. Lo comprendo lineal, lo pienso lineal, lo veo lineal. Veo como el pasado viene y el futuro va. Lo veo cuando eso no está sucediendo. No veo a nadie caerse de la silla. Cuando te das cuenta de que tu suceso existencial solo sucede cuando eres consciente de tu suceso existencial, te das cuenta de que mientras tú sucedes existencialmente, te decoras con pensamientos esparcidos por un tiempo que tú piensas que es como tú piensas que es. Esto es una pasada. Una pasada. Porque significa que tú no tienes la edad que piensas que tienes. Significa que tu mentalidad es el producto de lo que tú piensas que responde a lo que tú piensas que has pasado en el tiempo. Hay mentalidades que están totalmente ancladas en el presente, totalmente ancladas en el presente y no saben acerca de prototipos culturales, no saben acerca de estereotipos sociales, no saben acerca de nada. Solo conocen la libertad de ser conscientes de su propia consciencia. ¿Te imaginas ser consciente de tu propia consciencia? Eso solo sucede ahora. No sucedió antes, no sucede después. Solo sucede ahora. Y a partir de ese ahora empezar a desplegarme como ser humano. Donde puedo incluir mis recuerdos y puedo incluir mis proyectos futuros sin que se disocien de la fuente llamada presente. Cuando tú piensas sin disociarte del presente, que es cuando piensas, la causa de tu pensamiento siempre es presente. Siempre es presente. Tú ahora no puedes pensar algo ayer. Pruébalo. Lo máximo que puedes hacer es pensar ahora que ayer pensabas algo ayer. Pero ¿cuándo piensas eso? Ahora. Siempre la fuente es el ahora. Conociendo que siempre lo que piensas tiene como causa el presente, ¿dónde está tu trauma? Míralo. ¿Dónde está tu trauma? O mejor preguntado, ¿cuándo está tu trauma? ¿En el verano del 83? Piensa. Piensa. Piensa acerca del verano del 83 y dime, ¿cuándo estás pensando en el verano del 83? ¿El verano del 83 o ahora? Si es ahora, significa que en la palma de tu mano está la capacidad de transformar todo ese contexto mental que tú usas para definirte ahora como víctima del verano del 83. Les estoy mostrando una forma de autoindagar que al darnos cuenta de lo que sabemos, ya podemos decir que eso es ignorancia. Y a partir de ahí empezar a conocernos desde un prisma completamente distinto. ¿Cuál? El prisma del instante presente. Claro está que si yo uso el prisma del instante presente, empiezo a darme cuenta, de nuevo, que no tengo idea de nada. ¿Qué es el planeta Tierra? Si yo lo miro desde mi experiencia presente, mi conocimiento no sirve de nada. Pero atención, voy a entrar a ello ahora por un momento. Ahora vamos para allá. Alguien levantó la mano. Fila dos. Gracias. Observen. Voy a hacerlo. Ya que pensamos el tiempo lineal, ya que usamos la historia para definirnos a nosotros mismos, usamos la historia. Vamos a usarla. Vamos a usarla. ¿Ustedes han visto que hace 500 años atrás el conocimiento era falso? ¿Lo han visto ya? Que el planeta no era plano, que el sol no... ¿Han visto todo esto? Que hace 1200 años el conocimiento era falso, ¿sí? Todos, desde aquí al pasado, todos estaban equivocados. Nosotros no. Nosotros, nuestra ciencia, nosotros estamos en... Nosotros conocemos lo que conocemos, lo conocemos a ciencia cierta. Lo que conocemos, conocemos a ciencia cierta. Todos los de atrás estaban todos equivocados. Nosotros somos, vamos, la vanguardia de la... Los que vienen de aquí para el futuro tampoco sabrán. Somos nosotros... No tiene sentido. ¿Por qué hacemos ese gesto de arrogancia? Porque lo que sabemos ahora nos define. Y como no sabemos quiénes somos, pues ya nos va bien. Pero si nos define... Que sea verdad. No como los tontos del 1323, que pensaban que era plana. Al menos si lo que pienso ahora, que es esférica, que sea verdad. Y como sé que sí que es esférica, pues estoy tranquilo. Ya, pero como empiecen a descubrirse aparatos de medición de ondas, frecuencias y experiencias... Supratómicas, subatómicas, latero-esquino-electrónicas... Y empieces a darte cuenta de que la materia es solo una imagen mental humana... A lo mejor el planeta no es esférico. A lo mejor es un holograma y una posibilidad de visibilización humana que entiende que el espacio es tridimensional y el tiempo es lineal. ¿Me acompañaron hasta aquí? Espero que no. Espero que no, porque entonces llegan a casa y se divorcian. No es la cuestión. Claro, porque llegan a casa y tú quién eres, no te había visto nunca antes. Y los pocos recuerdos que tengo son presentes y no me gustan, así que gracias a Dios. Aunque alguno se lo podría llevar esto como técnica, ¿no? Para deshacer, no voy a entrar, no voy a entrar. En plan, voy a aplicar lo que acabo de escuchar y llegas a casa... ¡Oh, qué sorpresa! ¿Quién eres? ¿Te imaginas? ¿Cuánto hace usted que está en mi casa? Cariño, pero si tenemos fotos juntos aquí, ¿cuánto las has puesto ahí? Seguimos avanzando. Alguno que debe estar a punto de separarse. ¡Ya ha encontrado la técnica! Solo hay una persona saltando de alegría en el teatro en este momento. Vamos a adentrarnos un poco más. Hace sonido de lloro. Pero me da que es de alegría. Cuando lloras de alegría... En fin. Vamos a seguir adentrándonos en las posibilidades de la conciencia humana. ¿Han visto que estamos intentando cambiar el mundo a través de lo que sabemos del mundo? Por eso vamos a una convención de cambio climático y exponemos lo que sabemos del cambio climático, pero lo que sabemos del cambio climático está generando cambio climático. Entonces vamos a la... Ciertame en este. Yo sé esto, yo sé esto. ¿Cuánto sabemos? Hasta dentro de dos años. Y vamos dos años porque ya va pasando cíclicamente. Nos encontramos... Sabemos esto, sabemos esto. ¡Hostia! Sabemos más que el año anterior. Peor, sí, sí. ¿A que te da la sensación de que sabemos más? Sí. ¿El cambio climático qué tal? Peor. Nos vemos dentro de dos años. ¿Alguno de ustedes sabe dónde nos dirige el cambio climático como especie humana? ¿Alguno de ustedes ha sacado la conclusión? Certeda. Aquella que dice, yo lo he concluido bien. ¿Alguno de ustedes lo ha concluido bien? ¿Y se han dado cuenta cómo estamos haciendo actuaciones en función de la conclusión que hemos sacado sin saber si la conclusión que hemos sacado es cierta o no? Nadie se ha preguntado si el planeta Tierra está aumentando de temperatura por un mecanismo que está autogenerando, usando una especie, la más mindundi de todas, para romper un equilibrio que necesita romper para poder subir su temperatura y empezar a entrar en otra era. ¿Alguno de ustedes se ha planteado eso? Yo no lo he concluido, pero sí me lo he planteado. Me lo planteo porque mis conclusiones son estúpidas. ¿Qué significa que mis conclusiones son estúpidas? Que lo que concluyo no tiene un valor verdadero. Que lo que concluyo está basado en mi información y mi información es apenas nada. Para poder concluir lo que está pasando en este planeta, en todos sus sentidos, para poder concluir lo que está sucediendo en este planeta, debería de tener una visión universal. De conocer su origen. Y el origen de su origen. Debería de conocer toda esa información. Pero aquí está el ser humano, tachán, que es de lo más joven que hay en este planeta, tachán, que mira al universo con unas lentes y dice, tachán, ya conozco, ya sé, ya sé. ¿Me permiten seguir avanzando? Voy a entrar en una posibilidad. Tachán, por favor, no me crean porque no está demostrado científicamente. Es más, la demostración científica es contraria a eso. ¿Vamos? Hace unos cuantos años, creo recordar un par de décadas, se hizo una medición del universo y se descubrió que el universo era plano y se expandía. Era infinito, plano y se expandía. Se ha hecho la misma medición recientemente con una tecnología muy superior y se ha concluido la misma cosa. Que el universo es plano, infinito y se expande. ¿Ok? ¿Se imaginan que el universo no se rigiese por la perspectiva humana de las cosas? ¿Se imaginan que el universo no fuera tridimensional y que el plano no fuera plano cuando lo ves desde una opción distinta a la tridimensionalidad? ¿Y te imaginas que si el universo es infinito, no puede expandirse por ser infinito? Porque al ser infinito, tiene que ser el infinito y el infinito no se expande. Es infinito. ¿Me permiten hacer un juego? Recuerden que es una posibilidad, ¿eh? Recuerden que es una posibilidad. Lo que dice la ciencia es verdad. A partir de aquí, déjenme jugar un poquito. ¿Sí? Entonces, cuando tú coges un metro de una barra de madera, ese metro de barra de madera, ¿qué es? Es un metro, ¿cierto? Es un metro. Cuando tú coges el infinito, que es el universo, infinito, ese universo infinito, ¿qué es? Es el infinito, ¿cierto? Si es el infinito, no puede crecer. ¿Qué pasa si yo lo miro desde una perspectiva lineal del tiempo y tridimensional? ¿Qué pasaría? Que vería movimiento. Percibiría movimiento. Percibiría movimiento. ¿Cuál es mi conclusión? Que con mi sistema matemático, que está basado en mi tridimensionalidad, yo sacaría la conclusión de que el universo se está expandiendo. ¿Sigo avanzando? Imagínense que nosotros no nos hemos dado cuenta todavía que el Sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra. No nos hemos dado cuenta, pero lo vemos moverse. ¿Sí? Todo el mundo ve moverse el Sol. Sale por aquí, se pone para allá. ¿Sí? Nadie ve moverse el planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo percibo esto, percibo que viene por aquí y percibo por aquí, yo puedo concluir la velocidad con la que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Yo puedo hacerlo. Tengo parámetros para medir la velocidad. Cuando saque la conclusión de la velocidad a la que se mueve el Sol, la conclusión será científicamente comprobada. Yo puedo medir eso. Y será falso. Porque lo que estaré midiendo en realidad es un movimiento que no percibo y que no veo. Puesto esto en manos del universo, estoy calculando algo que percibo como yo lo percibo, pero no me he abierto, no me he abierto a contemplarlo desde otras posibilidades. No me he abierto a eso. Estoy viendo si puedo expresarles esta idea. Veremos. Está ahí vibrando, pero todavía no la vamos a expresar. Todavía no la vamos a expresar. ¿Se imaginan que todo lo que nos hemos contado fuera solo una opción y no fuera verdad? ¿Me permiten ser un poco más cruel? Una persona ha dicho que sí. Ah, tú eres cruel como yo, ¿eh? Hola, eres de Barcelona del Sur, ¿eh? Entonces, vamos allá. ¿Se imaginan que la historia que hemos mamado no fuera como nos lo han contado? Que fuera una versión que escribieron y contaron algunos, sesgada. ¿Se imaginan que todo lo que nos ha llegado de información con la que basamos nuestra cultura, nuestra moral, nuestra moral, nuestra manera de entender las cosas, bueno, malo, nuestras religiones, todo eso fuese falso, tú te imaginas, ya sé que a ti no te pasa, ¿eh? Pero ¿te imaginas que tu mentalidad estuviera basada en ese sistema de pensamiento falso? ¿Te imaginas? Tú imagínatelo un momento. Imagínate que en lugar de vivir la vida dentro de la vida como situaciones que emergen a la conciencia, la vivieras como situaciones que te convienen, no te convienen, positivas, negativas... Claro, pero si esta situación es positiva y te vas a la otra cultura y es negativa y a la otra cultura y te matan por eso, me he perdido algo. A ver si será un relato. ¿Y quién será el relatator? A ver si va a ser el conclusator también. Porque si encuentro al relatator y al conclusator, les voy a decir cuatro cosas, ¿eh? ¿Por qué me has contado todo esto si no es verdad? ¿Por qué no me has permitido pensar libremente? ¿Qué significa pensar libremente? Que cuando tú piensas descubres. No que cuando tú piensas te cuentas. Ahora lo que hacemos es cuando pensamos nos contamos. Pensamos para describir, no para conocer. Lo fascinante de tener conciencia es que en esa conciencia empiezas a pensar pensamientos que nunca antes habías pensado. Acerca de lo que es ser un ser humano, acerca de lo que es ser tú, acerca del universo. Lo que les he dicho de que el universo no se expande, yo no lo sé. Pero cuando lo veo, es una idea que no había pensado dentro de mi registro. Que tiene que ver con que yo experimento el tiempo de forma esférica, no de forma lineal. Aunque lo percibo linealmente, lo experimento de forma esférica. Y alguno de ustedes habrá sacado la conclusión de cómo lo vivo, pero esa conclusión no es como yo lo vivo. Me acompañaron hasta aquí. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte. Y jugar con ello. Juega con ello. Y si el tiempo fuera esférico, significa que siempre estarías en el presente. ¿Lo probamos? ¿En qué momento estás? En el presente. ¿Y ahora? ¡Ay! En el presente. ¿Y ahora? ¡Ay! En el presente. Ya van tres. Siempre estamos en el mismo instante. ¿En qué instante estamos? En el presente. Y en el presente pensamos todo lo que queremos. Ahí es donde formulamos el tiempo. Ahí es donde formulamos el tiempo. Y ahí es donde formulamos el espacio. Tú siempre estás donde estás. Nunca te has movido de allí. Tu percepción tridimensional basada en tu cuerpo te dice que te mueves. Pero siempre estás donde estás. Nunca te has movido de donde está tu núcleo de conciencia. Si tu lugar, si tu espacio es el núcleo de conciencia, nunca te has movido. Porque nunca te has transitado en el tiempo ni en el espacio. Muy pocos seres humanos juegan a eso. Muy pocos seres humanos se atreven a experimentar eso. Muy pocos seres humanos. Y es fascinante. Es fascinante. Imagínate que soy consciente de que mi experiencia solo sucede donde está mi conciencia. Y que el resto son recuerdos. Por lo tanto, posibilidades. Y que mi futuro es mi intención. Basada en mis recuerdos, que son posibilidades. Por lo tanto, mi futuro es otra posibilidad. Entonces, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? No me interesa lo más mínimo. Porque no tengo referencias de lo que es bueno o malo. Pero sí, sé, a ciencia cierta, sé que seré consciente. Eso nadie lo valora. ¿Por qué? Porque estoy siendo consciente de mi tristeza. Pues eso es una pasada. No. ¿Cómo que no? No. Porque yo recuerdo que ayer estuve mejor. ¿Qué es mejor? No. Porque yo recuerdo que peor es cuando me sentía de feliz a triste. Eso es peor. Pero de triste a feliz, eso es mejor. ¿Lo probamos? ¿Sí? De feliz a triste es peor. De triste a feliz es mejor. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Ahora observen. Soy consciente de que estoy triste. Soy consciente de que soy feliz. Soy consciente de que estoy triste. ¿Dónde está el mejor y el peor? Es por allí. Sí, ahora se lo he dicho al azar. No sabemos si es mejor o peor. Lo descubrirá ella por sí misma. ¿Me acompañaron hasta aquí? Ahora muchos pensarán, si el baño está allí, pensarán, es la peor opción. Pero imagínense, me lo voy a inventar. Imagínense que para su estado de salud necesita dar todos esos pasos de más. ¿Ustedes lo saben? No, yo tampoco. Pero sí sé que el suceso está siendo así. ¿Cómo sabes que un semáforo en rojo te impide tus intereses? ¿Cómo sabes tú eso? Tienes que imaginártelo. Tienes que imaginar lo que significará llegar tarde. Tienes que imaginar lo que va a pasar si llegas tarde. Tienes que imaginarlo. Estás sufriendo por tus propias imaginaciones. ¿Te imaginas un ser que es consciente y que sufre por lo que imagina? ¿Sigo avanzando o termino la charla? ¿Sacamos conclusión y nos vamos? ¿Tú te imaginas que solo sufrieras debido a lo que tú piensas? ¿Tú te imaginas que todos los sucesos fueran neutros hasta que tú los interpretas? Hola, Sergi. A ver, tenía una pregunta hace un rato. ¿Se perdió en el semáforo en rojo? Y claro, es parte de lo que he estado... O sea, me he dado cuenta de que he estado ahí como sosteniendo la pregunta en mi mente. Ha sido una de las cosas que ha pasado hace rato. ¿Te has dado cuenta a la hora de generar la pregunta que la pregunta que generas siempre nace de lo que ya sabes, nunca de lo que no sabes? Bueno, o sea, surgía de un dilema, ¿no? Sí. Entre dos ideas, que las ideas efectivamente están... ¿Viste? ¿Puedo usar eso? Sí. Ahora, tú tienes dos ideas. Tú eres la madre de las dos ideas y las piensas con la misma calidad dentro de tu mente. Y esas dos ideas que tú piensas simultáneamente generan un dilema. Ese dilema aparece en forma de pregunta. La pregunta parece que va a resolver esas dos ideas que tú piensas. Cuando la resolución es dejar de pensarlas. ¿Me ha acompañado este otro aquí? No. Ok. ¿Eso ha sonado a conclusión? ¿Puedes darlo otra vez? No. No sabría repetirlo. Esas ideas dices que nacen de mí. ¿Cómo sé que nacen de mí o que han aparecido? O sea, si estoy consciente y aparece una idea, viene de mi propio recuerdo. Eso es lo que está haciendo mi experiencia. Sigue, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Vale. Vale, entonces... O sea, la... ¿Puedo usarte un momento? Sí, sí. ¿Puedes ver cómo estás intentando sacar conclusiones de lo que está pasando en tu cabeza? Significa que lo que está pasando en tu cabeza ya no responde a tus conclusiones previas. Y que tú intentas dar las conclusiones y no te sirve. O sea, hay momentos en los que hay... Como solamente estás en la consciencia y no hay un pensamiento. Pero hay momentos en los que hay puro embrollo en pensamientos y ahí hay confusión y dilema. ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo vivir, cómo vivimos desde estando presentes en el instante, que es lo único donde podemos vivir, y a la vez coexistiendo con todo ese embrollo o dilemas, toma de decisiones, es que aparecen, ¿no? Y sí, aparecen porque yo estoy en ellos, pero están, ¿no? Quiero decir, si yo no voy a una reunión, la persona que está en la reunión existe. Si tú vas a una reunión, la persona que hay ahí existe. Y yo no puedo ir a la reunión, esa persona está ahí, esperándome. Ahora observa, observa, es muy hermoso lo que estás haciendo. La mayoría de nosotros concluiría. Pero si en lugar de concluir vamos a mirarlo, miremoslo. ¿A qué persona te refieres? X, otra persona, no yo. O sea, otra persona que no soy yo con la que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está en un día, una hora concreta. ¿En qué día y en qué hora concreto está esa persona? No, no, no estoy concluyendo. No digo, ah, en un día y una hora. No, 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 estoy mirando. Mañana, 10 de la mañana, reunión. Mañana, 10 de la mañana, reunión. Sí, ahora no existe, efectivamente, pero existe una posibilidad. ¿Vuelve a repetir eso? ¡Claro, claro! Dilo, dilo. Vale, ahora no existe. Vale, siguiente pregunta, por favor. Porque tú me estás preguntando sobre el presente. ¿Cómo lidiar en el presente con las ideas de que mañana me voy a encontrar con Gustavo en la reunión de las 10 de la mañana? Sí. O sea, con esa doble, con esa dualidad de estoy ahora y hay, bueno, o sea, lo he puesto por un ejemplo de mañana a las 10, pero hay, imagínate que es justo antes de entrar en la reunión y estoy sintiéndome, pues, pues no, no quiero ir, pero tengo esa reunión. Pero, entonces, empiezas con ese, ¿me explico? O sea, ¿esto les pasa a ustedes también, es típico? ¿Es normal en el ser humano de Barcelona? No sé si me explico. A ver, déjame ver esto. Sí. ¿Sí? Entonces. Es decir, en la vida cotidiana hay decisiones que suceden y que implican consecuencias. Y son líneas, o sea, ¿sí me explico o no? No lo sé, sigue adelante. Vale. No voy a concluir. El hecho de vivir en el estado consciente y presente es una cosa, pero ¿cómo tomas decisiones? Ahora observa, ¿tú conoces cómo se vincula todo esto que estás planteando con el presente? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes cómo desde la presencia la reunión de mañana está incluida? ¿Tú sabes cómo funciona esto? ¿Quieres decir que todo, que no depende de mí? ¿Cómo? No, no, no te entiendo. ¿Cómo fue lo que dijiste? Que no depende de mí. ¿Antes? No me acuerdo. Qué interesante. Lo que dijo era la respuesta. Sí, pero nuestro sistema mental no la concibe. Qué interesante. Acaba de pasar un pensamiento lúcido con la respuesta y tu sistema de pensamiento no lo ha visto. Qué interesante. Qué interesante. Has vuelto a la duda automáticamente. Qué hermoso es eso. Porque la mente conceptual que nosotros conocemos conoce las dudas, no conoce las respuestas. ¿Es la propia duda la que hace que no pueda llegar a la respuesta? Es como tú te relacionas con la duda, que no te permite llegar a la respuesta, porque la duda es la respuesta, Trinity. La duda es la respuesta. La duda es la respuesta. Es decir, estar con la duda es una respuesta. ¿Puedes plantear la duda en forma breve, como si fuera el titular de un periódico? Atención a la duda. Lánzame la duda. ¿Te la lanzo? Sí, a modo de titular de un periódico. Sí. La duda es, ¿cómo puedo fiarme de mi propio interior o mi propia sensación interna para tomar una decisión? Cuando sí. Detente ahí. Ya está. Sí. Ya está. ¿Cómo puedo fiarme de mi propio interior? Sí. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Cómo puedo fiarme de mi interior? Significa que no conoces tu interior. Si no lo conoces, ¿cómo te vas a fiar? Ya tienes la respuesta. La pregunta es la respuesta. ¿Cómo lo haces? Pues entrando en tu interior, ya está. Si es que es clarísimo. ¿Cómo puedo fiarme de mi interior? Si no te fías, es que no lo conoces. Si no lo conoces, ¿cómo te vas a fiar? Si te quieres fiar, conócelo. ¿Cómo? Entrando en el interior. Siguiente pregunta, por favor. ¿Viste ese movimiento? Acabo de jugar con tu pregunta. No me he creído tu duda. Vale, es que no estoy haciendo caso a lo que yo sé. Estás concluyendo lo que tú sabes. Y tú has concluido que tú no conoces tu interior. Cuando tu pregunta surge del interior. En forma de que de duda. Sí. ¿Y esa duda cómo se siente? ¿Cómo se siente esa duda de no saber...? Incómodo. Es muy incómodo. Vámonos. Es muy incómodo. Vámonos. Ya está. Si te sientes incómoda... No puedo soportar esa incómodidad y tengo que resolverla. Ya está. Observa. Si tú te sientes incómoda, la incomodidad es la forma presente en la que tú te vinculas con tu interior. Pero la mente dice... Conexión errónea. Te sientes incómoda. Tienes que resolverla. Tu mente dice... Tu mente dice... Tienes que resolver eso. Y tu mente añade... ¿Y cómo lo hago? Tu mente dice... Pues habrá que saberlo. Y tu mente dice... Pues habrá que preguntarlo. Y tu mente dice... Pues a ver quién tiene cara de saberlo que está con pinta de conectado con el interior. Claro. Si tú le preguntas a un conectado con el interior, será con su interior y no con tu interior. ¿Me acompañaste hasta aquí? Sí. Sin embargo, tú tienes un tesoro. Tienes un tesoro. Tú eres consciente de tu pregunta. Úsala. La pregunta siempre va hacia afuera. ¿La tienes? ¿La has visto? ¿Eres consciente de la pregunta? Pues vámonos. Vámonos. Y verás tu incomodidad. Y si entras, verás lo que hay detrás de tu incomodidad. Y al final de todo, y lo siento, voy con el spoiler, conectas con el pánico absoluto de no saber quién eres, por qué estás viva, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué lo vives como lo vives y con quién lo vives cuando lo vives. Y alguno dirá... Pues prefiero tener la dudilla... La primera. Porque con esta no me levanto de la cama por la mañana. Me levanto, quién soy, dónde estoy, en qué cama estoy. Madre mía. ¿Sí? ¿Para qué voy a trabajar? El solo voy... Adiós. ¿Te has dado cuenta? Voy a entrar a ello. Voy a entrar en un lugar muy sensible. Socialmente muy sensible. No se puede hablar de esto si no tienes un título. Yo no lo tengo, pero voy a hablar. Las personas que están en un estado de depresión son aquellas que han descubierto que nada tiene sentido. Deberían ser los precursores sociales. Pero no se les atiende como tal. Se les atiende como enfermos. Y se les intenta recuperar. ¿Cómo? Que recuperen el sentido de la vida. ¿De la vida? ¿Qué vida? De la cultura, de la sociedad, del mírame, de la familia, de la tienda, de tu hijo, de tus cosas, del dinero, de tu trabajo, de tus amigos, de venga, sal, anímate, de venga. Del desconocimiento absoluto de qué es sentir emociones. Esto no es bueno, tienes que sentir felicidad, anímate, venga, motivación. ¿Sí? El miedo a algo indica que no lo conozco. Cuando uno tiene miedo de un estado emocional, significa que no lo conocemos. Hoy la depresión es temida en la sociedad. Y cada vez hay más personas deprimidas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está caducando. Y los va a ver más si sigue caducando. Si sigue caducando. Entonces, cuando una persona llega a ese punto de depresión, significa que ha perdido el sentido. Si ha perdido el sentido, a esa persona se la tiene que acoger. Que se la tiene que acoger. Y acompañar, a contactar con su ignorancia. Porque en conexión con su ignorancia es que se vuelve un niño o una niña. Que están en conexión con la ignorancia. Ahí está la pasión de vivir y la pasión de descubrir. No tiene sentido nada. Ok, fenomenal. Claro que tiene sentido. Pero no tiene el sentido que tú le has dado. Eso es lo que ha muerto. ¿Qué ha muerto? Tu manera de entenderlo. La vida no pasa a ser una mierda porque no sea como tú pensabas. ¿Escuchaste esto? Por Dios, empecemos a mirar esto de cerca. La vida no es una mierda porque no sea como tú pensabas que era. Tu pareja no es una mierda porque no sea como tú pensabas que tenía que ser. Eso no significa que no decidas dejar esa relación. Pero no es una mierda. Es una experiencia. Es una situación. ¿Eres consciente de eso? Por lo tanto, te está hablando de ti. No es una mierda. Nada es una mierda en este mundo. Lo siento. Tenemos que pensarlo de una forma que pase a ser una mierda. Al pasar a ser una mierda, pensar que es malo. Y al pasar que es malo, rechazarlo. Al rechazarlo, no lo conocemos. Al no conocerlo, persiste. Persiste. Todo lo que en nuestra sociedad abominable persiste es porque no lo estamos atendiendo de cara. Lo estamos atendiendo de rasqui. Es así de simple. No tengo ningún título, así que por favor no me crean y sigan rechazando lo que puedan. Sigo avanzando. Tú imagínate que estás enfrente de alguien que está deprimido, en una pura depresión, y le puedes mirar a los ojos sin miedo a ver una persona deprimida, sin miedo a lo que está viviendo, sin intentar sacarlo de allí. Simplemente contemplando, contempla lo que está pasando. No concluyas, contempla y verás, sentirás su energía. Sentirás su ánimo. Sentirás su frecuencia lenta, baja. ¿Por qué? Porque hemos basado nuestro alimento energético, nuestro alimento emocional, en nuestros significados. Y cuando nuestros significados se caen, se cae el muñeco. Pero ese muñeco tiene otra batería, que es que la vida misma, la vida misma, la vida misma es la que te permite ser consciente de la depresión. ¿Me permites hacer el gesto? Cuando yo soy consciente de la depresión, ¿cómo me siento? Me siento deprimido. ¿Y qué pienso? Que no puedo, que no sé qué. Pero estoy siendo consciente de todo eso. Siempre. El deprimido es muy consciente de su estado. Muy consciente de lo que siente. Tan consciente como tú de tu cosa. Igual. Porque la conciencia no se pierde. No se pierde. Sigue completamente viva. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene como causa la vida. No se pierde. Ahora, si aprendemos como seres sociales y como seres humanos a enchufar nuestra mente a la existencia de vida, no nos pasará eso. Veremos la depresión pasar. ¿Y qué pasará? Que conoceremos los mecanismos mentales que me llevan a la depresión. ¿Y eso qué hará? Sumará conocimiento, no ignorancia. El miedo suma ignorancia. Porque tengo depresión y ignoro cómo salir. Cuando una persona tiene depresión y es consciente de ella, ya no tiene depresión. Se siente deprimido. No es lo mismo tener depresión que sentirte deprimido. Si la tienes, es como algo encima. Con causas a saber de dónde. Pero si tú te sientes, ¿quién es el sentidor? Uno mismo. ¿Cuándo está la causa? En uno mismo. Eso es fantástico. La conciencia no se deprime nunca. A ver si lo puedo expresar. La conciencia nunca se mancha, nunca se tinta con la emoción que tú sientes. Nunca. La conciencia no se entristece cuando tú te sientes triste. La conciencia no se alegra cuando tú te sientes alegre. La conciencia te facilita, te faculta que te puedas conocer en ese rango emocional. Es una autoindagación, es un autodescubrimiento. Te descubres sintiendo tristeza y te descubres sintiéndote abandonado. Te descubres sintiéndote culpable. Te descubres menospreciándote. Te descubres menospreciando al otro. Te descubres teniendo miedo de que el que tienes en casa es un adolescente que está haciendo cambios. Te descubres. Y eso es una pasada. Ese es el vínculo del presente. Es el descubrimiento. Entonces descubres que mañana a las 10 tienes reunión. Descubres que tienes reunión. Pero cuando lo descubres ahora, que mañana tienes reunión a las 10, no sabes si la tienes. No lo sabes. Y eso te alegra. Porque si lo sabes, sabes lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir. Y sabes cómo tienes que entrar y sabes cómo te dijo. Porque lo que te dijo en la última reunión, porque claro, porque no sé qué. Y con todas las reuniones que yo he tenido, yo he aprendido a reunirme bien. Y claro, si me dices, sí, y claro. Y a uno entra en la reunión, hola qué tal, la reunión, hola qué tal, sí. ¿Todo bien? Sí, muy bien, sí. No tiene sentido. En cambio, tú puedes abrir la puerta y entrar a la reunión. Te verán con Katia, estás bien, y tú, no lo sé. ¿A qué hemos venido? Tampoco lo sé, ¿no? Pues tú tienes un PowerPoint y pasas el PowerPoint, y a medida que pasas el PowerPoint vas conociendo lo que estás diciendo. Eso es fascinante. Yo descubro lo que digo cuando lo descubro, no antes. Todo esto de la depresión, es fascinante. ¿Por qué? Porque me abre a la posibilidad de estar deprimido y conocerme desde ese ámbito. Antes de ver esto, ¡oh, qué miedo la depresión! ¡Hostia! Nuestra mente siempre nos indica qué representa una amenaza a nuestro bienestar. Pero nuestra mente no sabe lo que es nuestro bienestar. ¿Vuelvo? Nuestra mente nos está diciendo, cuidado esto, cuidado aquello, esto sí, esto mucho, esto, cuidado, eso que no se va a echar. Porque está preveyendo todo el tiempo lo que es el bienestar para ella. ¿Basada en qué? En la idea de bienestar que ella conoce. Pero hay una experiencia de bienestar que no es bien, que es ser. Y está englobando todas tus ideas, absolutamente todas tus ideas acerca de lo correcto, incorrecto, bien o estar. ¿Te imaginas sentirte triste y no pensar que eso es malo? ¿No te sentirías triste de sentirte triste? ¿Te sentirías intrigado de sentir tristeza? Porque la tristeza es una intriga. ¿Qué sensación es esta de tristeza? ¿Qué sucede? Ostras, a ver. Ostras, pues se me cierra el corazón. ¿Será que tristeza y no amar van de la mano? ¿Será que amar y conectar van de la mano? ¿Será que presente tiene que ver con conectar? Y si yo me abro, me sentiré triste, pero estaré amando la tristeza y amar y tristeza no van de la mano. A lo mejor encuentro un rango de tristeza completamente distinto. Y la tristeza, al ser tan... Observen el movimiento de la tristeza. Al ser la tristeza así, que me lleva hacia adentro, a lo mejor si me puedo abrir a amarla, a verla, lo que hace la tristeza es mostrarme una parte de mí que estaba pendiente de ser vista. Donde guardo una serie de recuerdos tristes que no soy capaz de ver en el presente. Que no son tristes, sino que pienso que son tristes. ¿Alguno de ustedes tiene un recuerdo triste? ¿Tres personas? Bueno. No, estas charlas tienen su efecto. Entonces, tres personas tienen recuerdos tristes. Para estas tres personas. El resto, disculpen, luego hablo de lo tuyo. Entonces, si tú miras un recuerdo triste, ese recuerdo no es triste hasta que tú no lo piensas ahora que es triste. Tú le añades pasado y tú le insuflas tristeza. Eres tú quien hace eso. ¿Y cómo te sientes cuando miras ese recuerdo? Triste. Pero no es el recuerdo el que te causa la tristeza. ¡Vamos! ¡Vamos! No es el recuerdo el que te causa la tristeza. Es tu interpretación del recuerdo la que te impacta directamente. No puedo avanzar mucho más allá. Lo que acabo de decir es que tú puedes contemplar todos los recuerdos que tú recuerdes y puedes darte cuenta de quién es el que está coloreando con el color emocional que tú coloreas. Y puedes empezar a tomar decisiones nuevas. No porque rechaces la tristeza, sino porque eres libre de elegir otra opción. ¿Y qué opción presente tienes? La opción consciente. Ya no los pintas de alegría como muchos intentan. ¡Ah! Pensamiento positivo. A ver qué pasó. Me apuñalaron por la espalda. ¡Oh! Me apuñalaron por la espalda. Un momento. Un momento. Que he ido a un curso. He ido a un curso. Me apuñalaron por la espalda. ¡Iff! Me apuñalaron por la espalda. ¡Iff! Y me fue de bien. ¡Iff! Y me fue muy bien. ¡Iff! Y me fue muy bien. Me apuñalaron. Ah, pues no fue para tanto. Ah, me apuñalaron. Pues era una... Tampoco... Sí, el chaval. Y me la clavó. Tampoco tenía mala intención. ¿Sí? No, no es esto lo que estamos diciendo. No se trata de que tú recuerdes que te apuñalaron y digo... ¡Ja, ja, ja! ¿Me pegaron una puñalada? ¿Qué puñalada? No es esto. Pero estamos hablando de que cuando tú mires al recuerdo, lo que tú observas es conciencia. Si tú observas conciencia, al ver el recuerdo te estás conociendo a ti mismo. Todos los recuerdos apuntan al recordador. Pero tienes que empezar a usarlos. Si los tintamos de alegría, los pondremos en la galería de la alegría. Si los consideramos tristes, en el cajón del tristes. Y no los usaré para descubrirme, sino que los usaré para establecer una especie de collage de imágenes que me definen a mí en el presente. Cuando ningún recuerdo tiene la capacidad de definirme quién soy yo ahora mismo enfrente de ti. No lo tienen esa capacidad. Tengo que otorgársela yo. Pero ¿para qué otorgarle esa calidad cuando lo que puedo hacer con esa atención y esa energía es observar qué es esto? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Has observado cómo tu pregunta contiene la respuesta? ¿Te imaginas que todos los seres humanos empezasen a usar sus preguntas para descubrirse como preguntadores? ¿Ustedes se imaginan la de descubrimientos que tendríamos? Cuando tú te preguntes por qué me he abandonado y descubrieras que te he abandonado porque te sientes solo y que es el momento de sentirte solo para que aprendas acerca de tu soledad y dejes de perseguir a la gente para no sentirte solo. No es lo mismo perseguir gente para no sentirte solo que encontrarte gente con la que compartir tu presencia. Es distinto. Muchas relaciones de pareja se basan en el acuerdo de yo no te voy a hacer sentir solo. Te vas a sentir porque llevas una soledad adentro que flipas. Y el otro te dice yo no te voy a hacer sentir solo. Y te dice también pero vas a sentirte solo porque llevas una soledad adentro que flipas. Y ahí vamos a empezar a disimular. Vamos a empezar a disimular. De manera que si el otro mira a otro amenaza el acuerdo. Amenaza el acuerdo. Amenaza el acuerdo. ¿Alguna vez has tenido una relación de pareja que se ha amenazado el acuerdo? Algunos llegan a la conclusión de que no compartimos los mismos... ¿Cómo lo llaman? ¿Intereses? No compartimos los mismos intereses. Yo tengo 5,2 TAE y tú 6,2. El valor de la relación es distinto. Lo que invierto es distinto. Pues me voy a otro banco a invertir. ¿Sí? ¿Cómo lo llaman también más? No compartimos los mismos valores. ¿Cómo lo divertido? ¿Cómo es lo divertido? Aficiones. Eso. No compartimos las mismas aficiones. ¿Le ha pasado alguna vez? Has estado en una relación y dura y dura y al final decides que no compartes las mismas aficiones. Haberlo preguntado antes. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando. No voy a entrar mucho más allá. Estamos bien aquí. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. Qué loco. Ahora observa. ¿Te puedo usar? Sí. Vamos con esto. Si yo la escucho y al escuchar la escucho desde lo que yo sé, ya saco una conclusión. Ah. Que tiene problemas de conectar con su interior. Y entonces yo voy y le digo, mira, tienes que hacer así, asá, asú, asó, asé. Todo lo que yo sé. Te vuelco todo lo que yo sé. Y te lo empaqueto. ¿Para ti? Para que te lo lleves para tu interior. Y te vayas de aquí llenita de la charla como diciendo, hostia, he llegado vacía del interior y me voy con una llenura de interior tremenda. No te sirve de nada. Escucharte sin concluir nos permite darnos cuenta de que tú ya estás respondiendo. Y solo con que apuntemos, la respuesta se despliega, el conocimiento se despliega. ¿Y qué ocurre? Que nos muestra a los dos. Nos llena a los dos. Eso es conciencia. Eso es conocimiento. Es difícil con cualquier persona vivirlo de esa forma. ¿Cómo? Que es muy difícil vivir eso con personas que no están en ese estado. Trae tu cuerpo para aquí, por favor. Sí, porque acaba de sacar otra conclusión. Y esta ha sido muy demoledora. Es difícil hacer esto con una persona que no está como con ese grado de conciencia. ¿Has dicho? ¿Cómo has dicho? Con ese grado de conciencia. Te llaman pedigrí espiritual. Siéntate aquí. Siéntate aquí. No, no. ¿Qué desastre es otra conclusión? Claro, claro. Yo solo estoy mirando. Tú imagínate que yo he pensado, qué desastre de mujer. Me la voy a arrimar a mí. No, tú no puedes pensar eso. Que yo tengo un pedigrí espiritual brutal y que cerca de mí se dará cuenta de todo lo que yo me doy cuenta. Sí, no funciona así. Algo se ha caído del segundo piso al primer piso. Pero no vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Luego se lo devuelven. Esperamos que no sea ningún miembro. Entonces, observa esto. Vámonos, nos vamos con esto. ¿Puedes volver a ofrecernos tu conclusión? Tu sabia conclusión. Siento que es así, pero en función de la persona que está delante, cambia. Es decir, no puedo estar... No sé si lo explico bien, pero es como... Yo puedo sentir que estoy presente y consciente y de repente estoy con una persona y no sé, no... Te estás respondiendo de nuevo. Soy yo. ¿Lo hacemos? Tú estás con una persona de un pedigrí espiritual brutal, que estás ahí, te viene una conciencia de ti misma brutal. Y te vas con otra y eres consciente de que no. Sí. Eres consciente de que no. No eres inconsciente de que no. No, soy consciente de que no. ¿Dónde está el cambio? No lo veo. Aquí eres consciente de un pedigrí brutal y aquí eres consciente de falta de pedigrí. Consciente, consciente. 100% de conciencia, 100% de conciencia. ¿Dónde ha mermado tu conciencia? El mindundi del pedigrí bajo. ¿Dónde la...? Si a lo mejor lo que están mostrándote es tus pensamientos mindundis que piensas acerca del mindundi, que hacen que tú te limites de cuando estás con el del pedigrí. Cuando estás con el mindundi... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y además el del mindundi, ¿sabes cuál es? El de la reunión de mañana a las 10. La madre que me parió. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy aquí en el presente preguntando cómo conectarme en el presente, huyendo del futuro probable del mindundi de baja frecuencia. Entonces la pregunta cambia. Porque me ha respondido una pregunta que... ¡Touche! Pero vamos a cambiarla para que no sea touche. ¿Cuál es? ¿Cómo lo hago mañana con el mindundi? Pues yo no tengo suficiente pedigrí para responderte eso. Vas a tener que preguntárselo al mindundi de mañana. Que seguramente tiene la respuesta. Porque cuando tú estés enfrente de esa persona, su grado de conciencia, lo voy a decir, lo voy a decir, su grado de conciencia es exactamente el mismo que el que puede tener cualquier persona que está en este teatro en estos momentos. Otra cosa es lo que piense acerca de su estado de conciencia que va a hacer que sus manifestaciones se ciñan a una calidad. Más o menos consciente. Pero su estado de conciencia es el mismo. ¿Soy yo la que me engancho con eso que está sucediendo? Podría ser. Habría que verlo. Pero para verlo necesitas un mindundi, alguien que tú consideres... Me voy a rimar a este, que este tiene un background, no sé cómo, underground. Tiene un underground este. Y observa. A ver si te muestra cosas de ti. Totalmente. Si te muestra cosas de ti, te está mostrando igual cosas de ti que otro. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que lo que te muestra uno te gusta más que lo que te muestra otro. Como te gusta más, más pedigrí. Te gusta menos, menos pedigrí. Te gusta más, es más fácil para tu versión de bienestar. Te muestra cosas que no te gustan, es más difícil para tu versión de bienestar. Pero los dos te están mostrando tu sombra, los dos te están mostrando lo que piensas, los dos te están mostrando cómo tú te concibes a ti misma enfrente a ellos. Los dos te están mostrando todo el tiempo tu propia experiencia humana. Y eso es una pasada. Puedes elegir quien quieras e irte a su casa. Lo experimentarás. Es loco, es muy loco, ¿no? Es así. Lo loco es pensar pensamientos que definen lo que ocurre sin que esos pensamientos sean verdad. Eso sí que es muy loco. Y además pensar que lo que pienso es como lo pienso. Eso es loquísimo. Porque entonces viviría una vida hostia. Imagínate. Ahora observa, vamos a entrar en un lugar profundo. Imagínate que yo pienso ahora, imagínate, que yo pienso que eres simpática y tienes preguntas interesantes, pero no estás a la altura. Tú imagínate que yo pienso ese pensamiento. Tú imagínate que yo lo pienso. Puedes sentir el dolor de ese pensamiento y no lo sientes solo tú. Lo siento yo como pensador. Yo siento el mismo dolor. Pero ¿qué pasa? Como me duele, ¿qué hago? Lo proyecto en ti y pienso que tú eres así. Voy a hacer el gesto. Yo pienso ¡Qué bajo nivel que tiene esta persona! ¡Qué preguntas tan estúpidas! Imagínense que yo pienso esto. Esto duele. Duele pensar esto. Al doler, tengo que proyectar el dolor en ella. ¿Para qué? Para pensar que no es mi pensamiento lo que genera el dolor, sino su presencia de baja calidad. Y ahí es cuando yo estoy atrapado. ¿Por qué? Porque cuando te mire, hostia, no seré libre hasta que te marches. Pero cuando te marches, seguiré pensando lo mismo acerca de ti. Seguiría atrapado en mi propio... ¿Sí? Esperando a que me llame Margarita, fulanito, fulanita, que aquel... Yo sí tengo pensamientos guays acerca de esa persona. Sigo sin conocerlos. Pero pienso que son muy guays porque pienso que los conozco de toda la vida. Jaime. Tú sabes, Jaime. Sí, Jaime. ¿Sí? Está clarísimo. O sea, al final es sostenerte y no dejarte ir con el pensamiento y quedarte con... Eso me huele a conclusión. Claro, porque... Ahora observa. O sea, es que es continuo. O sea, continuamente, ¿no? Con las relaciones lo mismo. O sea, como... Te ilusionas con una persona y luego es como... Y entonces es como... Perdona, 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 perdona. No, no, no. No sigas, no sigas. Detente un momento. ¿Puedes volver a hacer ese sonido? Por favor, escuchen y no saquen conclusiones, ¿eh? ¿Puedes hacer el sonido de cómo decae una relación ilusionante? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué? Así vamos por la vida. Vale, entonces ya. Es como, vale, ya está. No quiero más de eso. Venga. ¿Y qué? Hostia, que soy vasca y soy muy dura. Eso es otra conclusión, pero ahí va la hostia. Tú misma. Yo soy catalán, no te voy a parar por eso. Es en serio, o sea, es que... Tú me entiendes. Cero, te entiendo. Imagínate que yo te hubiera que entenderla. ¿Puedes llegar a la... O sea, vale, llego a decir ya está, se ha acabado. Venga, venga, ya llegas allí, venga. Se ha acabado, va. Eso quiere decir que en la siguiente relación... ¡Vuelve lo mismo! ¡Vuelve lo mismo! Sin duda. Y cuando baja la ilusión... Sí. ¿Qué haces? Pues baja la ilusión y la usas para ver qué es lo que baja. Si baja la ilusión o baja otra cosa. No voy a entrar allí porque tampoco tengo el título, básicamente. Ahora observa. En este instante, tú y yo no estamos experimentando la conclusión de lo que estás diciendo. Estamos fuera de tu conclusión. Estamos en un instante presente, nos estamos cachondeando de tu duda. Cuando uno duda, la conclusión no es cachondearse de la duda, es tomárselo muy en serio porque piensa que la duda apunta a algo necesario para... No, no. Tú estás viendo ahora. Estás viendo ideas y las ves de una mentalidad completamente abierta. Tú misma te estás cuestionando. Y eso es muy divertido como ser humano, adulto. Es una pasada empezar a ver lo que uno piensa. Te levantas por la mañana y empiezas a ver lo que piensas. ¡Guau! 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 ¡Es brutal! ¡Es brutal! Voy a ir ahora y voy a decir y cuando lo encuentre le voy a decir y te mira y... ¿Qué le voy a decir? Si no lo sé. ¿Qué me va a decir? Si no tengo ni idea. No sé cómo está, dónde está, no sé cómo estaré yo. No tengo ni idea. Solo sé de esto. Y cuando solo sé de esto es una pasada. Porque puedo ver todo mi contenido emocional que a veces es muy duro. A veces es durísimo. Pero es que ese contenido emocional durísimo es porque... Porque yo estoy retirado de mí mismo. Por eso duele. Cuando yo puedo incluirme, puedo conocerlo, tiene otra textura. Paso a conocerme. La culpa. Sentirse uno culpable. Cuando uno se siente culpable, si lo puede afrontar desde este prisma que estamos ofreciendo, uno no va a buscar la causa de la culpa. Sino que va a usar la culpa como causa. Va a usar la culpa para entrar y verla hasta que se desgrane en la causa real de la emoción culpa. Nosotros lo que hacemos es, emoción culpa, busco el culpable o la causa de la culpa. No hacemos esto. No usamos lo que sentimos. No lo usamos. No usamos lo que pensamos. No lo usamos. No usamos lo que sucede. No lo usamos. Lo comprendemos, lo concluimos. Y lo... Ahora observa. Yo no tengo ni idea de lo que es una relación de pareja ahora mismo. Y cuando me encuentre enfrente de una relación, si tiene aspecto de pareja, lo voy a estar aprendiendo en ese instante. Voy a ver qué siento, cuáles son mis sentimientos. Y descubro cómo mis sentimientos acerca del compromiso de una relación de pareja no son estables, no son estáticos, no son de piedra. Fluyen en función de lo que mi conciencia me quiere mostrar en ese momento. Imagínate que mi conciencia me quiere mostrar que no estoy dispuesto a soltar mi relación de pareja, que estoy aferrado. A lo mejor me lo muestra a través de sentir que mi relación ya no tiene sentido. Para una persona conclusiva, va a concluir que esa relación ya no tiene sentido y se ha terminado. Cariño, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De tus conclusiones? Sin embargo, la puedes usar para mirar. Puedes observar esa falta de sentido. Porque te darás cuenta de que esa falta de sentido no viene de la relación. Se proyecta en la relación. Pero no proviene de la relación, proviene de mí. Me falta un sentido. ¿Qué sentido me falta? Y voy entrando, y voy entrando, y cuando hago ese gesto, ya he dejado en paz la relación. Ya he dejado en paz a la otra persona de hacerle responsable de lo que yo siento como compañero o compañera de relación. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a entrar allí, ostras, te descubres como el centro de tu experiencia. Te descubres como el centro de tu experiencia. Te descubres como tu propia relación contigo misma. Y esa es la que no tiene sentido tal como la vivimos. Somos pura conciencia. Somos pura conciencia. Somos pura conciencia. Pero nos hipnotizamos con los pensamientos. No somos conscientes de que pensamos. Solo vemos los pensamientos. Por eso vivimos así. ¿Qué tal? Voy para allá. Voy para allá. ¿Sí? Y cuando llegues, ¿qué tal? Pues me iré para el otro ya. Siempre estamos, los seres humanos siempre están en tránsito. Nunca están vivos. Siempre están buscando vida. Siempre están buscando sentirse mejor. Nunca están conectados sintiéndose. La mayoría de ellos. Es muy extraño. No me extraña que el planeta haya pillado un calentón. Pero no voy a entrar allí. No voy a entrar allí. Es muy hermoso lo que preguntas. Cuando lo escuchas en conclusiones. Cuando tú te escuchas en conclusiones, muchos de los pensamientos que pensamos son infantiles. Muchos. Pues quiero que me quiera. Y solo a mí. O quiero, quiero ahora, me ha escrito esto, pues ahora no le respondo. Pues inicio un negocio contigo y si tú te asocias con él, pues yo no me asocio contigo. Si es de críos. Pues yo tengo una empresa y esta me está superando, pues yo la voy a superar más. Es de críos. Pero de críos, de egoísmo, de infantilismo. No de creatividad, de pasión, de los niños. No, no. De otra cosa. ¿Sí? Interesante. ¿Te imaginas? No voy a entrar allí. ¿En qué? ¿En qué? Iba a entrar en la... En la religión. ¿Te imaginas que crees que tu papá es el mejor de todos los niños de la clase? Todos los que están en tu clase, tu papá es el mejor. Entonces, tu religión, tú tienes un dios y ese dios es el más mejor. Y intentar que los demás... ¿Tú qué de religión eres de esta...? No, no, no. Pasa nada. En mi religión damos libertad a todas las religiones de que piensen lo que quieran. Sí, tú piensas... ¿Qué es esto? No hay un pensamiento humano que al pensarlo acerca de Dios sea Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no tengo la capacidad de pensar un pensamiento humano que al pensarlo sea Dios. Es humano. ¿Sí? ¿Qué hago? Construyendo historias. ¿Qué hago? Aferrarte. ¿Te aferras a una idea? Para generar identidad. Porque mi pensamiento por sí mismo no se sostiene. Necesito ideologías, culturas, sociedades que sostengan, que me apoyen o confrontarme a ello también me da identidad. Mira, están los católicos. Catolicismo. Eso también me da identidad religiosa. El antirreligioso tiene una identidad religiosa brutal porque conoce la verdad. Conoce que Dios no existe y que todos estos son engañados de la limosna. Todo esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el mismo patrón mental de que piensa algo y cree que lo que piensa es como lo piensa. Imagínate que yo pensase que tú no tienes razón. ¿Significa que yo pienso que sí que la tengo al pensar que tú no tienes razón? No tiene sentido. Míralo. Imagínate que yo pienso que tú no tienes razón. Si yo pienso que tú no tienes razón automáticamente estoy pensando que yo tengo razón al pensar que tú no tienes razón. ¿Pero qué sentido es ese? ¿Qué lógica es esa? Ninguna. Ninguna. Y lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Y miramos una cultura a la otra. Menos mal que estoy en esta. O me gustaría estar en la otra. Muchos canadienses no voy a entrar. No voy a entrar. Canadá, Estados Unidos, México, no voy a entrar. Es la separación. Es la separación. Tenemos un déficit de atención los seres humanos con hiperactividad. El déficit de atención es que no atendemos nuestra conciencia. No atendemos que lo que pensamos está sesgado. Cada vez que pienso en ti y pienso que estás separada de mí, eso es una conclusión que me aportan mis sentidos físicos que se basan en mi conclusión que genera la... Es un pez que se muerde la cola. Y eso me genera una hiperactividad tremenda porque como no sé quién soy, necesito generar actividad para que la actividad que genero me defina. Por eso aquí somos médicos, somos astronautas, somos hombres de la limpieza, somos cirujanas, somos estudiantes, somos hijos, somos padres. No somos nada de todo eso. Pensamos que lo somos. Pero somos los pensadores de todo ese juego de show de Truman. Pero jugamos un rol. Sí, yo estoy jugando un rol contigo. Pero imagínate que yo me definiera a mí mismo en base al rol. Pero hay una expectativa de la gente que está aquí sobre el rol que estás jugando. ¿Ah, sí? Bueno, han pagado, pero hemos pagado. Ah, es verdad. Yo pensaba que pagaban para poder pagar el alquiler del teatro. No es cierto. Ahora observa esto. ¿Y qué más da? ¿Tú te imaginas que yo hablara para responder a ese rol que la gente espera? No podría abrir la boca porque empezaría a... ¿Cómo es esto? No sé cómo expresarlo en palabras, pero empezaría a faltarle el respeto a mi experiencia presente. Por lo tanto, faltaría el respeto de todos los que han venido a escuchar esto. Aportaría una intención personal, por lo tanto, pasaría por encima de la intención personal de cada uno. No tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. Es fuerte, es fuerte porque es... O sea, no podría ser de otra forma y a la vez es... Tú estás aquí porque yo no estoy cumpliendo tus expectativas. Si no, tendrías una respuesta bonita que encajara con tu pregunta. Mañana no iría a la reunión, no iría a la reunión. En función de lo que tú hubieras concluido acerca de lo que yo te hubiera dicho. Imagínate, esto es terrible. Es absurdísimo. Es una nueva religión. No estamos haciendo esto. ¿Te imaginas? Hace risa y todo. Gracias por todo esto. Gracias por permitirte esto. Muchas gracias. Ahora, si yo fuese alguien que intentase responder tus expectativas, concluiría esta conversación diciéndote ahora sí estás preparada para ir mañana a la reunión. pero en realidad entre tú y yo tenemos menos idea que cuando preguntaste. Exacto. Porque cuando preguntaste ya tenías cierta idea de lo que iba a pasar ahora no tienes ni idea de lo que va a pasar pero ese no tener ni idea es lo que es increíble. Tú te has dado cuenta de que a ver si puedo expresar esto así. Los niños y las niñas ven películas de dibujos animados y pueden ver durante tres meses la misma película cada día y cada día tú les miras y están así. porque están viviendo la película no están recordándola. Claro que la recuerdan pero no la están viendo desde sus recuerdos y la recuerdan mucho más que yo como adulto. La recuerdan tiene un recuerdo mucho más afinado que el mío como adulto. ¿Sí? Pero están completamente entregados a la experiencia presente y sale y jajajaja. Y cuando tú escuchas desde la cocina el jajajaja ya sabes en qué minuto de la película está. hasta que llega un momento después de tres meses que en ese minuto no hay risa y ya sabes que el día siguiente ya no ves esa película. Ya está. Ya se ha terminado. ¿Te imaginas eso en una relación de pareja? ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué significa? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque algunas parecen la misma película repetida durante no meses sino años. ¿Sí? Pero lo que empezó empezó siendo un jajaja se convierte en un jajaja. ¿Sí? Le llaman el efecto de la ilusión. ¡Aaah! ¿Te imaginas? Sí, ahora sé menos todavía. Eso es fabuloso porque saber menos significa que eres más consciente de tu ignorancia. ¿Sabes menos de lo que sabías? Eres más consciente. ¿Viste? ¡Oh! Se acaba de dar la vuelta. ¿Perdona? Sí. A más consciente eres menos sabes de lo que sabías. Pero me pierdo. Me pierdo más a mí misma. Sí, claro porque antes estabas súper poco perdida. ¡No! Antes sabías clarísimamente lo que iba a suceder mañana con el Mindundi de la reunión de las 10 y ahora estás perdido en una pérdida tremenda. Se ha perdido por el camino una secuencia de información de ADN brutal innecesaria para la reunión de mañana. A más consciente más consciente eres. de que lo que sabes no lo sabes. A más consciente menos sabes. Eso es una pasada. La experiencia que estoy teniendo con mi hijo a más consciente soy menos sé lo que le conviene menos sé de padre menos sé de adolescencia menos sé de las decisiones que está tomando menos sé de las decisiones que estoy tomando pero al mismo tiempo más posibilidades hay más descubrimiento hay y me descubro como padre como nunca hubiera imaginado como nunca hubiera imaginado como nunca hubiera imaginado y eso es fascinante porque la adolescencia es una transformación psico emo físico total total y vaya a ir tecnológico también pero sí total de la que no somos exentos o sea estamos vinculados a ella cuando un adolescente está en una casa y se transforma está propiciando transformación pero ¿qué hacemos los adultos? Nos replegamos en lo que conocemos yo no le voy a educar como me educó mi padre como le educó su padre como le educó su padre repliega para aquí repliega para allí como un torero capita para aquí capita para allá y a torear al adolescente sí no tiene sentido los adolescentes aún están desnudos están buscando sus ropas y es un buen momento como adulto para despojarte de las tuyas entonces la frecuencia que se genera de encontrar nuevas posturas ante la vida nuevas visiones ante la vida es fascinante y al mismo tiempo de que están desnudos están tan desnudos que se ve con mucha claridad su arrogancia ya saben ellos ya saben empiezas la frase porque ellos ya saben entonces tú lo que haces en lugar de escuchar la arrogancia y verla en ti lo que intentas es arrogantemente imprimir que lo que tú sabes arrogante que te crees que sabes todo escúchame a mí que yo lo sé que yo tengo muchos más años que tú no estoy en la adolescencia por lo tanto no sé de qué va la adolescencia no sé lo que tú estás viviendo porque lo único que tengo son recuerdos de cuando yo fui adolescente y los estoy recordando y los estoy recordando como padre por lo tanto ya no son mi experiencia adolescente sino que los estoy recordando como padre en proyección a lo que yo estoy viendo en ti y estoy proyectando mi adolescencia contigo y estoy tratando de resolverla estoy tratando de resolver tu adolescencia me acompañaste con esto no funciona sin embargo el potencial de autodescobrimiento es brutal para los dos es ver lo que estás sintiendo cuando estás con tu hijo eso es eso es y el desafío es total y la presencia es total y a veces sientes una rabia y una frustración eh total sí, sí total te vuelves adolescente de golpe vas por los pasillos de casa hasta que de algún apretón te empiezan a salir acné y todo pero hay algo que te sostiene ahí hay algo que sostiene esa experiencia hay algo que la permite hay algo que la permite hay algo que la permite si la permite mírala primero antes de concluir antes de juzgarla si la permite obsérvala porque detrás hay vida una vida una vida que tú antes no habías visto no habías entendido no habías ni tan siquiera imaginado observa y te verás ese es el no sé ni cómo se llama ya la máxima la máxima es muy sano es muy sano darse cuenta de que lo que sabes no lo sabes no lo sabes porque te permite espacio para saber de verdad gracias por esto gracias muy generosa gracias 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 miramos esto de aquí atrás sé que había una mano para atrás ahí pero vamos a mirar esto que hay aquí detrás hola hola sergi hola segunda vez que te vengo a ver me encanta escucharte me ha gustado mucho lo que has comentado de esa posibilidad de neutralidad ante la conciencia ante lo que pasa en el momento pero pero llevo años practicando intentando día a día esa neutralidad y esa lucha con el pensamiento como puedo relacionarme realmente entre esa neutralidad y esa lucha con el pensamiento que hermoso que hermoso que hermoso tú no ves la neutralidad neutra tú lo ves la neutralidad como algo bueno a conseguir tu neutralidad no es neutra es un objetivo de vida por lo tanto si tu neutralidad es un objetivo de vida lo que estás viviendo es peor que la neutralidad si estás en lo peor no puedes alcanzar lo mejor eso que estás haciendo ahora eso es increíble eso es impresionante no nos damos cuenta y esto es muy hermoso de ver no nos damos cuenta hasta qué punto pensamos en función de lo que creemos y pasamos a perseguir lo que creemos cuando somos los creadores de lo que creemos por lo tanto nosotros somos el objetivo alcanzar si yo creo que al bajar de aquí y darte un abrazo estaré mejor y me paso media vida buscando cómo alcanzar ese objetivo me estoy perdiendo alcanzarme a mí mismo como buscador como necesitador cuando me alcanzo a mí mismo como necesitador se va la necesidad porque ya me he encontrado todo eso que estás sintiendo ahora es muy hermoso es muy hermoso si deja que surja eso es eso es eso es gracias gracias eso es puedes ver el silencio puedes ver cómo se mueve el interior para decirte esto es neutralidad y puedes ver cómo se siente como un descanso jamás la neutralidad implicó ser mejor que la no neutralidad nunca fue un objetivo de vida es muy hermoso lo que estás haciendo no sé por qué razón extraña nos escondemos de nosotros mismos nos evitamos encontrarnos nos evitamos sentir y establecemos búsquedas extrañas de cosas que parece y parece mucho que cuando lo alcance entonces sí pero cuando tú lanzas eso hacia un instante que no existe sino que te lo imaginas te estás menos despreciando como ser humano de una forma tan despreciadora que no puedes alcanzar nada más que desprecio en tu vida es cuando tú piensas que tu vida no te escucha que tu vida no te permite alcanzar lo que tú quieres cuando te está dando todo el tiempo lo que pides todo el tiempo te lo está ofreciendo observen la textura de este instante es entrañable yo no puedo generar esta textura con conclusiones y con conceptos de lo que yo sé a esta textura se llega andando hacia adentro eso no se aprende con una técnica eso se hace usando cada instante que te acuerdes porque muchas personas lo quieren hacer todo el tiempo ¿cómo lo vas a hacer todo el tiempo si la mayoría de tiempo no te das cuenta del tiempo? no lo puedes hacer todo el tiempo no te esfuerces hazlo solo cuando te acuerdes ¿han visto que fácil? si cada vez que te acuerdas lo haces lo harás del 100% de las veces ¿sí? pero muchas personas como se imaginan el pasado muy grande dicen hostia con la cantidad de tiempo que ha pasado y solo me he acordado tres veces no hombre no pero pero que tres veces ¿no? descubres eso y te transforma al prisma completo me emociona mucho ser un ser humano es muy emocionante pero cuando lo usas no cuando lo comprendes y lanzas tu comprensión al mundo para que todo el mundo converja con esa con esa comprensión y hay un concepto ahí que es muy interesante que lo vamos a ver hablando con un compañero me hablaba dentro de un contexto de héroes y villanos me explicaba que hay un concepto que se llama el principio de oposición el principio de oposición significa que el villano responde al principio de oposición del héroe ¿sí? es lo que va a impedir que el héroe consiga su objetivo noble ¿sí? nuestro principio de oposición somos nosotros mismos la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es nuestro principio de oposición ¿por qué? lo que pensamos acerca de nosotros mismos lo usamos para sustituirnos a nosotros mismos como seres vivos y eso pasa a ser lo que lidera nuestra vida siendo claramente un principio de oposición ¿a qué? a mi presencia a mi conciencia a mi descubrimiento pero la buena noticia es que el poder que tiene mi autoimagen de oponerse a mí es cero a no ser que yo crea en esa imagen pero ¿quién le da ese poder al creer esa imagen? yo ¿cómo se deshace? retirando ese poder ¿cómo se retira? viendo primero la autoimagen que has hecho y viendo cómo te has creído que eres lo que piensas que eres ¿cómo se hace eso? cada uno sabrá cómo es su vida claro alguno tendrá diez exparejas y ahí hay un filón hay una mina de oro otro tendrá una situación familiar muy compleja otro no sé qué otra no sé cuánto cada uno tiene su contexto y el contexto es perfecto para el autodescubrimiento cada uno en su vida tiene un contexto y el contexto es perfecto para el autodescubrimiento lo podemos decir también de esta manera cada uno tiene un contexto en vida y ese contexto en vida está diseñado para que aprendas a amar sin condiciones lo lógico es que tengas un contexto que cueste de amar no porque sea difícil de amar sino porque porque tu forma de amarlo no encaja con lo que es el amor sin condiciones porque tu forma de amar está condicionada todo el tiempo a tus condicionamientos condicionados como el aire pero sin aire porque agobia mucho encerrarse en su propia cápsula uno pensando sus propios pensamientos estamos terminando entonces imagínate descubrir el principio de oposición darte cuenta de que el principio de oposición surge de lo que tú piensas acerca de ti y darte cuenta de que eres tú quien lo piensa ¿dónde está la oposición en tu vida? no veo a nadie saltar de alegría de la silla se acaba de terminar ¿pero qué tengo que hacer? abrirme a ver lo que pienso abrirme a ser yo mismo se ve muy claro cuando tú quedas a las ocho y media y a las ocho y cuarenta y cinco no ha venido y tú estás la madre que lo parió ya estás viendo estás viendo un proceso de oposición que si observas verás al opositor y tú pensarás que es el otro porque llega a las ocho y cuarenta y cinco pero te descubrirás a ti pensando que debiera de llegar a la hora que tú piensas que debe de llegar porque tú piensas que la hora que habéis acordado es la hora a la que tiene que llegar pero no va a llegar a la hora que tú has pensado que tiene que llegar va a llegar a la hora que va a llegar ¿no se han dado cuenta todavía? ¿no han visto que las cosas suceden cuando suceden y no cuando tú quieres? ¿y no has visto que las cosas no suceden cuando no suceden y si suceden cuando suceden y suceden donde suceden y no donde tú quieres? ¿has visto ya esto? pues deja de luchar con ello deja de ser el principio de oposición a la vida y pasa a ser un descubridor pasa a descubrirte como ser humano pasa a descubrirte entonces estábamos en autodescubrimiento autoindagación autodescubrimiento ¿sí? todas las conclusiones que tú has sacado de esta charla no han sido dichas en esta charla ¿tenemos eso claro? pues ya nos podemos ir gracias a todos gracias 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 por ver el video.